Este que ustedes están viendo aquí es una foto, también está el video de uno de los trabajadores del puerto que entró dentro del almacén a registrar para que vean cómo están abarrotados, abarrotados. Este es el almacén del puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba y no es el único almacén que existe en Cuba. Los almacenes en Cuba están abarrotados de comida. Ahí tienen arroz, chícharo y otras cosas más, granos, de los que ellos decían que no podían llegar a Cuba porque se había secado el canal de Panamá y se habían secado los, se habían congelado los mares del Canadá. Bueno, pues miren, aquí como están abarrotados. Para que ustedes vean que en Cuba si hay comida, que es lo que le estamos diciendo, ellos le están echando las culpas al bloqueo. Tienen al pueblo pasando hambre porque les interesa tener al pueblo pasando hambre porque es un modo de controlarlos y de echarle las culpas al bloqueo de Estados Unidos para ver si le quitan las sanciones para ellos coger más dinero y llenarse más sus arcas. Tienen los diferentes sacos de granos que tienen ahí. El pueblo pasando hambre y ellos con los almacenes llenos. Este es solo un almacén, así están todos, señores míos. En Cuba sí hay comida. Los tienen pasando hambre, obligados para controlarlo porque les da la gana, porque no les interesa darle de comer al pueblo cubano. En Cuba hay de todo. Están los almacenes también llenos de medicinas y de insumos médicos que ellos usan solo para los hospitales de ellos, del turismo y para el hospital ese capitalista que han hecho, han construido en el Qatar, que tiene todas las altas tecnologías de este mundo. El otro día salió un video de ellos, de un señor que vino a operarse desde las Bahamas y estaban hablando de la resonancia que le hicimos y le hicimos la operación con rayos láser en Cuba y de todo. Solo que no lo hay para el pueblo porque ellos no quieren, ellos tienen al pueblo en esa miseria obligado porque son dictadores, porque son tiranos y porque el pueblo sigue soportando y creyéndoles las mentiras y los cuentos. Cuba para la calle, Cuba sigue en las calles, es hora que te despojes de estos ladrones, delincuentes, tiranos, represores, mentirosos. El video y la foto fueron tomadas de un trabajador del puerto que inclusive él dice, no saben lo que estoy pasando porque yo no tengo nada que comer en mi casa para darle a mi familia. Cuando yo descargo toda esta cantidad de comida que viene almacenada ahí y la dejan ahí, a veces se pudre, se vence, como hemos visto, y la botan antes de dársela al pueblo cubano. Y los mismos trabajadores no pueden usufruir de toda esta cantidad de comida que hay porque los almacenes están todos abarrotados. Venimos diciéndoselo a los cubanos hace rato. Cuba para la calle, sigue en las calles y tumba. Esa dictadura asesina. No es el bloqueo, no son los yanquis, no son los cubanos que se han ido para afuera, tu desgracia. Es el régimen dictadura de los castros que te tienen pasando hambre a ti, a tu familia, obligados porque les da la gana. Abajo la dictadura, viva Cuba libre y libertad para los presos políticos. Patria, vida y libertad. Y abajo la dictadura, abajo la dictadura y abajo la dictadura.